Arrancamos el Salón de Ginebra con Lamborghini, una de las marcas que más expectación levantaba. Bajo el nombre de Veneno se presentaba esta bestia, un vehículo que representa el culmen entre los superdeportivos italianos con su peculiar diseño exterior y por un motor que ofrece nada menos que 750 caballos de potencia. El exterior es lo más radical y deportivo que jamás se haya visto en Lamborghini. El frontal guarda cierto parecido con otros modelos de la marca, pero en la zaga se distancia y toma personalidad propia con un gran difusor trasero y unas líneas sobredimensionadas. Bajo el capó, un poderoso motor de 12 cilindros en V capaz de generar 750 caballos con unas prestaciones que rompen con los límites marcados hasta ahora. Acelera de 0 a 100 en solo 2,8 segundos y es capaz de alcanzar los 350 kilómetros horas. Del Veneno solo se fabricarán tres unidades en todo el mundo con un precio prohibitivo que supera los 3,5 millones de euros. En Ginebra Mercedes presentaba tres primicias a nivel mundial, entre las que destaca el nuevo clase A45 AMG, la versión más deportiva del nuevo compacto alemán que desarrolla una potencia de 360 caballos con tracción integral. En el exterior destacan las defensas con el paquete deportivo AMG, así como unas llantas de aleación de 18 pulgadas y un interior muy cuidado donde están presentes materiales como el carbón. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,6 segundos, mientras que la velocidad máxima está autolimitada a 250 kilómetros solar. Pero Mercedes también presentaba el nuevo clase E, en versión berlina, familiar, coupé y cabrio, así como el clase E 63 AMG con hasta 585 caballos de potencia. Aunque sin duda la mayor novedad y el que concentraba la atención de todo el público era el nuevo Mercedes CLA, el hermano pequeño del CLS basado en el clase A. Destaca su diseño coupé, Nuestro país está disponible con motorizaciones diesel y gasolina que van desde los 136 caballos hasta los 211 con un precio de partida de 31.500 euros. Renault presentaba el nuevo Captur, un todocamino que comparte plataforma con el Nissan Juke. Lo más destacable es su llamativo aspecto exterior con el techo o la combinación de color de las llantas que pueden ser totalmente personalizables. En su interior ofrece un espacio para 5 ocupantes, la gama de motores contará con 4 mecánicas, 2 gasolina y 2 diésel, mientras que la transmisión podrá ser manual de 6 relaciones u automática de doble embrague. La deportividad en la marca francesa venía de la mano del nuevo Renault Clio RS. Esta versión ofrece un comportamiento deportivo y 200 caballos de potencia. Estrena además la nueva transmisión automática de doble embrague. El Clio se presentaba también en Ginebra en su versión familiar, que ofrece un plus de maletero al compacto francés. De Opel nos llegan dos novedades importantes. Por un lado el concepto del Adam Rocks, que adelanta la futura versión cabrio del urbano alemán, y por otro lado el Opel Cabrio, denominado Cascada en algunos mercados y que supone la versión descapotable del Astra. Se trata de un cabrio tradicional con techo de lona y un diseño exterior elegante. Con este descapotable la firma alemana vuelve a un segmento que abandonaba hace años. El Opel Mokka o el pequeño Adam también tenían en Ginebra su hueco, este último también en la versión Rally Cup. El Adam R2 está propulsado por el motor de 1600 Secotec, con distribución variable, entregando una potencia de 185 caballos. La próxima semana seguiremos en Celeras con el repaso de más novedades del Salón de Ginebra.